¡Suscríbete al canal! Chavos, bienvenidos al canal, bienvenidos a la nueva entrega Lo que es Alien Bueno, Alien Isolation más bien sería Vamos a apretar cualquier tecla Jugar Alien Isolation Lógicamente Comienza partida, no tengo nada Muy difícil Hasta casi que no veas el logotipo Voy a hacer la mitad Ok, vamos a iniciar lo que es Modo de Historia Informe final de la nave comercial Nostromo Informa a la suboficial de vuelo Los demás miembros de la tripulación Kane Lambert Parker Brett Ash Y el Capitán Dallas Han muerto La nave y el cargamento han sido destruidos Debería llegar a la frontera dentro de seis semanas Con un poco de suerte Las patrullas podrán recogerme Ha informado Ripley Última superviviente del Nostromo Fin del informe Ripley Soy Samuels Trabajo para la compañía. ¡Es sobre tu madre! Creemos que la hemos encontrado, Amanda. Una nave comercial, la Nisidora, ha recuperado lo que creemos. Es la unidad de registro de vuelo de la Nostromo. ¿Dónde? Z-Retipoli. ¿Y qué decía? No lo sabemos. La unidad fue llevada a Sebastopol, una estación. Es material privado, así que la compañía está interesada en obtenerla lo antes posible. Sebastopol es un depósito de suministros de la región. Es un puerto franco gestionado. Sé lo que es. Está todo listo. Hay una nave comercial, la Torrens, que sale hacia allí en dos días. Vamos a trasladarnos. ¿Vamos? Yo y otro ejecutivo. Y tú, si quieres. Mira, Ripley, cuando este encargo llegó a mi mesa, leí el historial del caso. Sé por qué estás trabajando en la región en la que desapareció. La sigues buscando, ¿no es así? Me han permitido ofrecerte un sitio en la Torrens, si decides acompañarnos. Tal vez así puedas pasar página. La sigues buscando, ¿no es así? Usa tecla de movimiento para poder caminar Pues hasta el momento No lo veo así super Complejo como para usar el joystick Vístete, ok, dónde me he visto, carajo Quiere parecer no hay nada de ropa A ver, sacan No, tampoco Entonces, ¿dónde carajo es? ¿Es un Wally? Eso es lo extraño Dice, vístete, pero ¿dónde está la ropa? Conor Taylor Ripley Ahí está Ahora, o sea, no tenemos que ir Tengo que explorar esto No hay nada Ok, no hay nada De aquí vengo Vamos a explorar este cuarto A ver, vamos a checar opciones Video Máximo Sí, máximo No sé No sé ni dónde carajo Tenemos que ir No, es que esto es un poco Lento Aquí hay alguien Taylor Buenos días Ripley no tiene nada de bueno Si dudo mucho que todavía sea de día Lo siento Estoy que me muero No sé cómo hacéis para soportar el hipersueño Te acostumbras Casi nunca viajo tan lejos La mayoría de ejecutivos no viajamos más allá de la máquina del café Me sorprende que Weyland Yutani mande agente del departamento legal La pérdida de la Nostromo y su cargamento fue un varapalo para la compañía Es importante que averigüemos qué pasó Cerrar el caso con un atestado del accidente concluyente agradará sobremanera a mis superiores Lo siento He sido bastante insensible Ya sé que tu madre lleva desaparecida 15 años y tú... No importa Ambas conseguiremos lo que queremos, ¿no? ¿Has visto a Samuels? Seguro que lleva horas despierto Iré a hablar con él Habla con Taylor Ok, contabuladores del mapa Perfecto Ok, entonces tenemos que ir para el otro lado Vamos a ver si no hay nadie aquí primero No, no puedo pasar, está en rojo Y no puedo correr Así, esta velocidad es la que puedo ir ¿Qué tal mapa? Casi lo mismo Si damos vuelta aquí Y después a la izquierda Vamos a ver qué hay aquí No, no podemos usarlo Nada Me falta una linterna Algo No sé Es un lobo de Atari, ¿no? Aquí está, a ver Ah, Ripley Samuels ¿Te has despertado ya? Yo no necesito dormir tanto como vosotros Estoy inspeccionando las instalaciones de la Torrens Esta nave está bien cuidada Si te fijas, es un modelo muy parecido a... ¿La Nostromo? Sí Clase M Un patrón posterior, casi las mismas especificaciones He hecho labores de ingeniería en naves como esta Por supuesto ¿Se ha levantado Taylor? No está acostumbrada a viajar Puede que el hipersueño sea demasiado para ella Hemos hablado Parece nerviosa No me di cuenta Es una ejecutiva de renombre Nos vendrá bien si tenemos algún contratiempo de tipo legal ¿Y ahora qué? Todo el personal al puente de Mato Nos acercamos a la estación Sebastopol Parece que ya estamos Bueno, vamos a seguirlo, ¿no? Pero yo Sí, pues tenemos que seguirlo Hasta eso yo pensé que iban a ser más difícil los controles Pero hasta el momento no Avánzale, cabrón Esta cosa Ah, es un adorno Esto llevamos todos ¿Quién es este güey? Espero que hayáis tenido un viaje tranquilo La Torrens está en muy buen estado para ser de la clase M, capitana Cuando la compré estaba hecha polvo Tardé unos cuantos años y muchos arreglos para restaurarla Ahora se paga sola Dijo que nos acercábamos a la estación de Sebastopol ¿Vamos a atracar? Tengo entendido que su contacto es el Mariscal Waits, ¿no? Contactaré con Sebastopol y organizaré el aterrizaje con él Bien, acabemos de una vez No se preocupe, señorita Taylor Es rutinario Llegamos y nos vamos Conor, ¿cómo vamos? ISMG cargado y calibrado Vector de aproximación fijado Conéctame para saludarles Canal abierto, capitana ¿Tiene todo el mundo su informe preliminar? Veréis la aproximación en los monitores Se obtén el informe ¿Cuánto nos irá aquí a la máquina? Ahí está, listo Ah, se ve bien loca esa parte ¿Podemos verla ya? Pon los monitores La estación Sebastopol Parece dañada Sí, que parecen daños Pon el 74, acerca la imagen Parece que la zona de atraque está dañada Ahí con la Torrens no puedo aterrizar Aquí la nave comercial Torrens Plazadente de St. Clair Número de registro MSV 7760 Llamando a control de tráfico de Sebastopol Llevamos a tres pasajeros en una misión de Weyland-Yutani Ustedes poseen la unidad de registro de vuelo de la Nostromo Solicitamos permiso para transferir a los pasajeros a puerto Hola, Mariscal Mariscal, aquí la Torrens Repítalo Las comunicaciones externas No funcionan Necesitamos que mantengan un mensaje de auxilio Las comunicaciones de la estación están muy mal He incorporado una radio al traje de Samuels Para que podamos hablar ¿Puedo mantener la Torrens en posición durante 24 horas? Tendrá noticias nuestras mucho antes Y con cuidado Preparaos En mi contrato no dice nada de paseos espaciales Es la única opción No va a pasar de nada si haces lo que te digo Despresurizando Hasta que se caga Madre Tendrá noticias en posición ordinarios ¡Sanguédame, fresca! ¡Arregisses! ¡Arregisses! ¡A przep leanza con el cumuló! ¡Tendrá! ¡P tapas los culturales merecordirán! ¡Suscríbete! ¡Cuidado! ¡Qué demonios! ¡Busca ayuda! ¡Holy shit! Esto está un poco tétrico. No hay una puta lámpara o algo así. Bueno, ya. Son los puntos de registro para guardar tu progreso. Ok, ¿dónde están? ¿Listo? Ok. No hay nada. ¡Holy shit! Mejor si grabo, por si... Error de estabilidad de Sebastopol. Acudan al punto designado más cercano y esperen a la realineación de los estabilizadores orbitales. Espera. Supongo... ¿Pero por qué tarda mucho? Bueno, supongo que ya guardó. O sea, ya... Vámonos. ¿Cuándo se me agacho? Perfecto. A ver, ¿aquí vamos a buscar? Por aquí vine. Bueno, es poco a poco. Me imagino los que tienen claustrofobia, se cagan con esto. Puta madre, efecto. ¿Y cómo pasa por aquí? No, no me deja avanzar. Tengo que buscar otra forma de moverme de aquí. ¿Qué carajo? ¿Por dónde? No hay... ¿Aquí? ¿Aquí? Los malditos túneles se me olvidaron. ¿Qué? ¿Qué carajo? No se ve nada. Ya está. Bueno, era por acá Casi no me dan nada en sí De una bengala Bueno Terminal de acceso Vamos a seleccionar Bueno gente, supongamos que ya habéis oído rumores Sobre el desmantelamiento de Sebastopol Ahora puedo por primera vez que es un oficial Y Sebastopol va a ser desmantelada Analizaré con cuidado cada uno de vosotros Lo que esto supone para Sus contratos y su nuevo Emplazamiento De momento tenemos trabajo por hacer Los jefes quieren poca gente en esto O sea que no tenemos demasiada ayuda de afuera Lo bueno es que haremos horas extra Les recomiendo que agarren lo que puedan Debo advertirles que El desmantelamiento no significa que Puedan meter la mano Todo lo que aquí Debe ser catalogado Me encargaré personalmente de llevar Ante las autoridades todo lo que Pille robando Que los Ahí voy Que los agarre robando Está muy españolizado Y bueno sin más Tengo que pasar por aquí A la mierda Putazo Holy shit ¿Y cómo las uso? Esto servirá Ok Clic 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 ¡Gracias! Ya. Ok, perfecto. Puta madre. Lo que tenemos que ver ahora es cómo pasamos por ese punto o nos tenemos que volver a regresar. No, no se puede, de plano no se puede aquí. O sea que tenemos que regresarnos. A menos que sea, a ver. Me bajaron. No, bueno. Detonador. Cállate. No quiero que me llegue un puto alien. No, pues no. No hay ni más. Fargar... Fargaret. Olvídenla. Fargaret. Con cuidadito. Ok. Ah, está apretándola. Pues no sé qué hizo, ¿no? Pero... A ver. Ah, estábamos diciendo que las cambiaron de lugar y el código 0340. Ok. 0340. Ok, perfecto. 0340. Lo que no entiendo es este... Pero es que aquí no funciona nada. Busca un modo de suministrar energía a la puerta. Exactamente. Aquí está todo jodido. Y aquí. 03. 03. Perfecto. Al menos ya usas el teclado aquí para evitarte la molestia de estar moviendo el mouse. Margarita. Oh, no. Ya, tú a sharpina. Sí. oye endo ni lo que no entiendo es como me voy a restablecer a ver me salí muy loco sin verificar acá adentro a ver